Y yo, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Que llevo media hora con el taller abierto y aquí todavía no se ha presentado ningún tío a trabajar. ¿Qué es? Que ayer lo despediste a los tres. Así no puede seguir. Esto sí no puede seguir en el taller, hermano. Así que lo primero que pase ahora mismo, por la calle los contratos. ¿Te está quedando claro? Sí, sí. Lo primero que pase los contratos, que se entere todo el mundo. Quillo, hermano, lo que dice lo primero, vos dice lo segundo, ¿vale? Venga, vos te dejo, que ahora lo que viene por ahí, ¿qué me puede servir? Eh, caballero, ¿yo? Sí. ¿Puede usted venir un momento? No puede venir usted, mejor ahora me va a hacer hasta allí. Vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy aquí a cargo del taller, con lo cual no me puedo mover de aquí. Haga usted el favor de venir, que le voy a hacer una proposición, ¿eh? Que no me la va a poder rechazar. Venga, 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 venga. Vamos a ver. Desde este preciso momento, ¿eh? Queda usted contratado de mecánico para trabajar aquí en el taller. No, 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 no. ¿Cómo que no? Yo es que tengo un problemilla. A ver, ¿qué problema tiene usted? Que yo es que soy tela de flojo. Me da igual, me da igual. Está usted contratado. Que sí, que sí, que yo soy tela de flojo. Fíjate, si soy flojo, que a mí me viste mi madre. Que me da igual, que me da igual, que está usted contratado. Lo menos más que mi madre me ha dejado preparado. Y la barba. Congorrido. O lo icónico. Lo vendo, este chaval a mí me da muy buenas vibraciones, ¿eh? Este va a ser un pedazo de mecánico. Pero también me faltan un par de ellos. Eh, oiga. Sí, sí, sí. Venga aquí, venga aquí. No, es que le veo ahí despistado y yo me pregunto, ¿este hombre está buscando trabajo? Claro que sí, que estoy buscando trabajo. Eh, pues ya está. No busque más porque desde este preciso momento está usted contratado de mecánico para trabajar en el taller. ¿Qué le parece? ¿Para trabajar? Sí, señor. ¿En el taller? Sí. ¿De mecánico? Claro. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría aquí! Pero si yo estoy buscando trabajo. ¿Qué, qué casualidad? ¡De mecánico! ¡Escima! ¡Ay, qué alegría más grande! Lo que pasa es que yo tengo un pequeño problemilla, ¿eh? Un problemilla. A ver, cuénteme ese problema, hombre. Que yo soy un poquito amnésico. ¿Amnésico? Que se me olvidan las cosas. Ah, bueno, hombre. No se preocupe, que eso tampoco es tanto problema. Ok. ¿Lo de amnésico? ¿Amnésico qué? ¿Qué? ¿De lo amnésico? Usted me ha dicho que es amnésico que se le van las cosas. Ah, sí, es verdad, es verdad. Ah, pero no se preocupe, firme usted aquí el contrato. ¿Para qué? ¿Ah, sí? Para trabajar de mecánico aquí en el taller. ¡Ay, qué alegría! ¡Ya, ya, ya! Pero si yo estoy buscando trabajo. Pero si yo estoy buscando trabajo de mecánico ¡Ay, qué alegría más grande! Que ya lo sé, que yo... Lo que pasa es que yo tengo un pequeño problemilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Que ya lo sé que es usted amnésico que se le olvidan las cosas. Eh, me da miedo, ¿eh? A ver, por favor, hazme usted el favor de firmar aquí el contrato. ¿Y esto para qué hay? ¡Para trabajar de mecánico en el taller! ¡Ay, qué alegría! ¡Pierro! ¿Qué hay? ¿Perdone? ¿Qué pasa ahora? Después dejo los currículos. ¿Unos currículos pa' qué? ¡Es que estoy buscando trabajo! ¡Que ya tiene usted trabajo! ¡Ay, me lo he dicho lo del plodo de villa! ¡Que sí! ¡Que ya me lo ha dicho! ¡Ay, qué alegría! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Usted! ¿Dónde va? ¡Eh! ¡Ya ve! ¡De marcha! ¡Eh! 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 Oiga, ¿qué? Venga usted pa' acá. Vale, vale, vale. Vamos a ver. ¿Qué quiere? No, es que le estoy hoy viendo, dando vueltas aquí, por mitad de la calle, y yo, este hombre... Este hombre tiene que estar aburrido. ¡Ja, ja, ja! Y si está aburrido, este está buscando trabajo. ¡Claro! ¡Ja, ja! ¡Soy de Cádiz! ¡No tiene fácil idea! ¿Qué me está haciendo buscando trabajo? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues hoy es su gran día de suerte. ¡Ah! ¿Qué dice? ¡Chic, chic, 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 chic! ¿Por qué? Porque lo voy a... Ahora mismo no le estoy haciendo el contrato para que trabaje usted de mecánico en el taller. ¡Ah! ¿Qué le parece? ¡Tal carajo, barba! Pero yo es que tengo un problemilla. Pero, vamos a ver. ¿Aquí qué pasa? Que todo el mundo tiene problemilla. ¡Todo el mundo problema! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo problema, barba! A ver, ¿cuál es su problema? Que yo es que soy un montón de pelotas. ¡Ese no es ningún tipo de problema! ¿Qué? ¿Que soy un montón de pelotas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pelotas! ¿Qué me da igual, hombre? ¿Que está usted contratado? ¡No, no, no! ¡Que soy un pero excesivamente pelotas! ¡Bueno! ¡Ya está bien! ¿Quiere usted pasar para adentro y empezar a trabajar? ¡Ole meipo dos cachetas! ¡Bueno, voy a empezar a trabajar! ¡Pero las dos cachetas me las da! ¡No hay nada como empezar con la cacheta de un jefe! Pero me tendrá que dar algo para ponerme, ¿no? Porque voy de gilipollas. ¡No! ¡Mira! El mono se lo voy a dar mañana, ¿vale? Porque el que tengo aquí es el que yo me he puesto toda la semana y está un montón de sudados. ¿Que usted ha sudado toda la semana? ¡Sí! ¡Mes carajo, me lo pongo! ¡Mes carajo, me lo pongo! Bueno, a ver... ¡Amnésicos! ¡Flo... Vení para... ¿Por aquí? ¡Vamos, eh! ¡Aquí que quede la cosa muy clara, eh! ¡El dueño del taller soy yo, el que manda! ¡Pero también lo es mi hermano! ¡Ay que voy a tener dos efe! ¡Dos efe! ¡Dete el carajo! ¡Pero ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que mi hermano y yo somos iguales, iguales, iguales! ¡Vamos! Somos auténticamente iguales. ¡Tú jobás de además! ¡Viva! ¡Ay está! ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque somos hermanos gemelos. Os lo voy a presentar, ¿eh? Porque aquí por el barrio nos suelen confundir. ¡Vale! ¡A ver! ¡Javier! ¡Javier! Dime, hermano, ¿tú me estás llamando? ¿Pero qué gemelo ni gemelo? Si no se parecen que nada ¿Cómo que no se parecen? El jefe ha dicho que son gemelos y son gemelos Es que además yo no visto dos cosas más iguales En los días de mi vida Son dos juntas de agua Mira, rebujarse, rebujarse Venga Venga, ¿tienes quién? ¿tienes quién? Además, mira, mira ¡Iguales! Ni un milímetro más ni un milímetro menos Hermano, ¿esta es la nueva plantilla que tú has contratado? Estos son los tres que a partir de este momento van a trabajar en el taller Bueno, señores, todavía presenta Yo me llamo Javier Pero a mí me conocen más bien por esta zona como regallo Sobre todo por esta zona ¡Papichá! ¿No será por la cresta? ¡Dios, señor! ¿Y yo de qué me estoy riendo? ¿Y yo cago aquí? ¿Qué le pasa? A ver, Anésico Te recuerdo que yo le había contratado de mecánico para trabajar en el taller ¡Ay, qué alegre! ¡Sí, señor! Pero hermano, ¿qué le pasa a este sitio y yo? Vale Es que este es Anésico ¡Ah, Anésico! ¡El nombre más bonito que yo he visto en mi vida! ¡Anésico! Hermano, ¿Anésico? ¿Anésico? Es el que se le olvida las cosas, ¿no? ¡Precisamente! Bueno, hermano, que de este nos vamos a aprovechar Y nos vamos a hartar de ganar dinero ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Sí, y yo, al primero de mes, le decimos que le hemos pagado Y este nos va a pedirle una peseta Y un carajo cargo, que pa' eso llevo la libreta Y un carajo cargo A ver, hermano Yo estoy diciendo que esta gente cara de mecánico Como que no tiene mucha ¿Y si le preguntamos la experiencia de laboral que han tenido? ¡Magnífico! ¿Dónde han trabajado? Perfecto A ver, vamos a empezar por aquella que está más distante A ver, Marilita ¿Eh? ¿Tú qué experiencia has tenido en otros trabajos? Una experiencia malísima, Carbo Una experiencia malísima Yo todo lo que se ha trabajado es una experiencia muy mala, ¿pichas? Hermano, no lo busques más que este es el flojo, ¿eh? Este es el flojo ya El flojo A ver, pregúntale tú a otro A ver, pelota Ven pa' acá Dígame Pelota, pero, pero, pelota de mierda ¿Ya? ¿Ustedes quieren? Pelota de mierda Es que no es un pelota cualquiera Claro, claro Decírmelo, decírmelo ¡Pelota de mierda! ¡Clarado! Bien, vamos a ver Pelota de mierda A ver, dime tu experiencia laboral ¿Dónde has trabajado tú anteriormente? Pues yo metía droga en España ¿Qué es? ¿El marroquio era contratado sin que yo? Espera, 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 a ver Explícame Yo, yo, yo metía droga en España Porque yo me jartaba de comer bellota de grifas Y cuando llegaba a España O sea, las cagaba Las cagaba O sea, tú cagabas bellota de mierda Claro, como si fuera mi hermana Pelota de mierda Bellota de mierda Claro, claro Interesante, interesante Bueno ¿Y cuánto tiempo estuviste tú allí? Pues tuve bastante tiempo Pero un día me jarté de comer bellota de grifas Bellota, bellota, bellota Y lo tuve que dejar Claro ¿Y te pusiste malo Del estómago de comer tantas bellotas? ¿Qué va? ¿Qué cagas un jamón de 5 J? A ver Andésico, ven pa' acá Ven pa' acá Que aquí tenemos tu currículum Y aquí dice Que tú trabajaste de boi De los que se desnudan en las despedidas ¿Y eso? Sí, tú Tú Ah, sí, es verdad Es verdad, es verdad Trabajé de boi ¿Y dónde te salió ese trabajo? ¿El de boi? ¿El trabajo de boi? ¿En mi propia boda? Ah, claro Eso seguramente sería Que saldría a un sesí en el reportaje ¿Qué va? Que se me olvidó ponerme el traje Hermano, vamos por visión Y vamos a hacerle los datos personales Para cogerle la ficha Por si le damos de alta Correcto Venga, pues vamos a empezar A ver Dime tu nombre Enrique Parodi Palacio A ver, tú ¿Tu nombre, pelota? Manuel Morena Rioja Manuel Morena A ver, Nessi, ¿cuál es tu nombre? Manuel Morena Rioja Pero, pero ¿Cómo te va a llamar igual que yo, apuntado? ¿Qué quiere? Que no me acordó Y me copió Piensa que me copió Bueno A ver, segunda pregunta Estado civil Casado Oh, ha respondido del tirón Hermano, yo creo que este empieza a mejorarse ¿Qué me piensas que de mi mujer como por mirarse? Bueno, hermano Yo creo que ya va siendo hora de comer algo, ¿no? Yo tengo ya ganas de desayunar ¿A qué hay hambre? ¿A qué hay hambre? Sí, sí, sí ¿Quién va a ir por la merienda al Mercadona que está a dos kilómetros andando? Yo no ¡El pelota de mierda! ¿Eh? Así lo digo de claro Y me voy ya ¡Eh, eh, eh! Pelota, pelota A mí me compra un bocadillo de jamón ibérico Es que se me ha antojado Y como veo que eso puede resultarte un poquito caro Toma, jardinero No, 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 no Tendré que pagarle yo a usted cuando se lo traiga Vale, 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 vale Si te pones así Pero, pelota Espera tú un momentito y no te vayas ¿Por qué? Porque tenemos que cantar los cumples ¿Vale? Vámonos Y ahora tengo Un, dos, tres Y ahora tengo que cerrar No se vayan todavía Que aún me queda por cantar Dos cumples y un tema libre Porque aquí se va a liar Cuando cuente mi cosita Cuando cuente mi cosita De momento lo están bordando, Lolo De lujo, de lujo El Carlito Meni, genial Me quito el sombrero si lo tuviera puesto Y el Morera como siempre Y el Célu, el Célu es mi maestro Aquí en los cuartetos, vamos Hay que aumentar que Carlos Meni es el que está Vito otra vez Hoy día en los estadios Hoy día en los estadios se ven imágenes muy curiosas Y así cada afición celebra los golos haciendo una cosa Recuerdo la Real que los festejaba con dos cohetes Y el Barça por no gastar que imitaba ruido con los cachetes Barba, no tiene arreglo Se tiran pa' abajo pa' celebrarlo los del Atleti Si tiran sombrero es que ha marcado uno del Beti Se ponen de pie y aplaudiendo los del Real Madrid Si marcan Sevilla echan sus bufandar vuelo Por los del Cádiz estamos todavía esperando pa' ver qué hacemos Por tanto sea Ibiza, el Ibiza es el mejor Por tu refrán lo dice Que el Céa Ibiza no es traidor Echaron en la tele En el programa de Jesús Vázquez Un programa especial pa' que los famosos participasen Allí estaba Carmele María Jiménez con sus alajas Y el niño de Juan y medio porque el programa es el de las cajas Barba, no tiene arreglo Estaba Ronaldo, Fernando, Esteso, Joaquín Germani Y Antonio Muñoz que es el presidente de nuestro Cádiz Mira que sorpresa más grande le tocó a Muñoz Fue pa' Jesús Vázquez y al sentarse en la butaca Le digo yo ya me planto pa' la buchaca, pa' la buchaca Contra que sea Ibiza, el Ibiza es el mejor Porque un refrán lo dice Que el Céa Ibiza no es traidor ¡Eso es! Tanda de cumple, Manolo El Cádiz protagonista, qué bueno, ¿eh? Como los arrancadores El Cádiz, digo, normalmente protagonista Ah, mi categoría Ahí voy a empezar yo a ganarme a los jefes ¿Y por qué? Hombre, porque a mí me decían el Fernando Alonso de Feduchi Yo estaba en los mejores concesionarios Estuve en Renault, de Renault Mercedes, de Mercedes Renault De Renault a la Kia, de la Kia Citroën Un bastinazo Vamos, que tú has trabajado para las mejores marcas No, que no tenía cojones de salir de la zona franca Pues yo creo, yo creo que a mí también se me va la bien esta provecita práctica, ¿eh? ¿Sí? Porque yo tengo un pedazo de coche que voy sueleando por la calle Mira qué coche tengo, mira qué coche tengo Pero que tú te muevas así dentro del coche, ¿no? Sí, si no vas por el cinturón, sí Ah, vale, vale ¿Y, pero qué coche tienes tú? Yo tengo un upper course ¿Un upper course? ¿Será un upper course, Amareta? Ya, pero es que me falta por pagar la última letra Ah, vale Está llegado, está llegado Vale, vale Bueno, señores Atentos que vamos a empezar la prueba práctica Y esta prueba es para evaluaros Y sobre todo, para ver cómo están ustedes Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, había una vez un carbo que alegraba Hermano, este tiene un tirito dado seguro, ¿eh? No, no, pero aparte, ¿eh? Hay que ver, hay que ver el trauma que dejó Fofó cuando se murió, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Que se murió Fofó? Sí Esto lo tengo apuntalludo ¡Ay, Fofó! Esto va en la F, ¿no? En la F, apúntalo Se ha muerto Fofó Franco y Fidel Castro ¡No, no, no, no! Que Fidel Castro no se ha muerto, hazme caso Ya, pero que está la página de los payasos Ah, vale Bueno, señores Vamos a hacer una cosita Vamos a empezar la prueba práctica Así que, acercarse al coche, ¿vale? La prueba práctica es muy sencillita Yo voy a enseñar a la parte del motor Que tenéis que decir Y se lo aceptar muy bien, ¿eh? Vale, vale, vale Venga, pues vamos a empezar por el Florito ¡Flor! ¡Favile, chiquillo! ¡Mena, mía! A ver, enseñárame tú el carburador Vale, 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 vale Pero primero, tráeme la caja de herramientas ¿Cuálquiera? La chica, la grande ¡Tengo a carbo, si es para aceptarme! ¡Que no cambia, que no cambia, hermano! ¡Que no cambia! Así no, ¿eh? Así no Y luego, vaya flojo ¡Vaya flojo! Si lo que nosotros tenemos que hacer aquí es trabajar Y los jefes rascándose los cojones Que no nos quieren pagar ¡Que no nos paguen! Este Este es el perfil que yo estaba buscando para ayer Ojalá a ver si sale por lo menos campeón de ruedas, ¿eh? A ver, esta acá ¡Pelota de mierda! A ver, a ver Ahora mismo Me vas a tocar el mandito Que tú tienes que saber ¡Escantado, jefe! ¡Pero que no se entere su mujer! ¡Ven, ven, ven! A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver En tu currículum ponía que tú tenías experiencia como mecánico, ¿no? Sí Venga, tócame la batería Tócame la batería, chiquillo, la batería ¿Sí, chiquillo? ¡Venga! A ver Escuchadme Escuchadme los tres Irse un momentito a la trascienda Y se trae Una silla Pa' cada uno ¿Para quién? Pa' cada uno Ah, vale A ver, hermano ¿Qué vamos a hacer? A esta gente Le vamos a hacer ahora mismito Reconocimiento médico Bueno, pues vale, pues vale Así que tú me vas a coger La Carpeta Y me vas a ir dando Los instrumentos A ver Vale Dame el forondón Un cúlculo Yo supongo que será esto, ¿no, hermano? Correcto, esto es A ver Que yo te vea Ay, qué guapo está Chiquillo, qué guapo está Si te viene la madre Te comía a beso, ¿eh? Toma, cómame Venga Empieza ya, chiquillo Yo también creo que está guapo A ver La carpeta Y voy apuntando los datos Vamos a empezar Con la primera prueba De diagnóstico Que es la Exploración de pectorales De pectorales Hay que ver Que es lo que se ha perdido La medicina contigo, ¿eh? Yo tengo un dominio Del lenguaje Eh, a ver Pelota Di 33 33, ¡ole! Los números bonitos Que le gustan a mi jefe La da de Cristo Di Repite 33, ¡ole! Los números bonitos Que le gustan a mi jefe La da de Cristo Así no se puede hacer las cosas Así no, ¿eh? ¿Eh? Cierre la boca Y ahora Diga 33 Bien A ver, diagnóstico Peloterismo de mierda 100% Pero sano ¿Estás sano, no? Sano Importante la salud, ¿eh? Vale A este mejor lo pasamos, ¿no? Sí De este pasamos Porque está durmiendo ¿Para qué? A ver Amnésico Diga 33 33 Repita 16 Chiquillo Chiquillo ¿Cómo va a ser 16 ¿Cómo va a ser 16? El de antes ¿El de antes? Sí ¿El 15? ¡Píselo! ¿Qué le pone? Carajoterismo controlado ¿Eh? Pero está sano, ¿no? Está sano Ah, está, la salud es lo que importa Le pone si quieres Un ampollo de 500 miligramos De carajoterismo Vale Maburro Segunda prueba médica Vamos con los reflejos Los reflejos Entonces te va a hacer falta El martillo pico pato, ¿no? Exactamente Dale fuerte, hermano Una Dos Y ¡Dios mío! ¿Cómo va a detectar los reflejos? ¿Qué pedazo de médico? Si bueno es de mecánico Mejor de médico ¡Vaya al carajo el Dr. Han! Está bien, está bien Bien, perfecto Reflejo perfecto A ver Buenos días Buenos días A ver A ver A ver Levanta un poquito la rodilla Venga Que te voy a hacer la prueba de los reflejos ¿Eh? No, 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 no No, 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 no Dale otra vez Los mafloyitos, eh, fe Eh, qué cara Le está dando más ¿Este qué duele? Dale más veces repetir A ver si así le coge Jefe, jefe Que duele un montón ¿Qué te ha creído? Que esto es la manita Está del perdón Pero pasemos, pasemos Porque ¿A este qué le podemos poner? A mí se me ocurre una cosa A ver ¿Qué? Como Como hay flojo Sí En vez de reflejo Tiene Reflojo Apóntalo Reflojo Bueno, eso ya A ver Reflojo Vale, vale, vale Ahora que digo yo A ver Agnésicos 33 Chiquillo Que esto es lo de antes El 15 Calla de la boca A ver Levanta un poquito A la rodilla ¿Qué ha fijao eso? Voy a volver Prueba, prueba Prueba, prueba 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 Es que tú te das de cuenta Que le ven una pierna Y levanta la otra Vamos a ver Agnésicos Vamos a ver Tú que tienes los reflejos Cambiados Es que no me acuerdo ¿Qué pierna me ha dado? ¡Qué pierna me ha dado! ¡Qué pierna me ha dado! ¡Tres, tres, tres! ¡Cállate ya! ¡Germano! ¡Vamos a cambiar! ¡Reflojo! ¡Reflojo! ¡Con igual le pones en la cabeza! ¡Hombre! ¡Vamos a cambiar de prueba! Sí Vamos a cambiar de prueba Que será lo mejor ¡Ay, fofosa muerta! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos a hacerle preguntas De enfermedades que hayan pasado De chico, por ejemplo! ¡Correcto! ¡Ave, agnésicos! ¿Tú qué enfermedades has tenido? ¡33! ¡Pero vamos! ¡Vamos a ver, chiquillo! ¿Tú cómo vas a tener 33 enfermedades? ¿Tú qué eres? ¡Un vas de meco! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ave! ¿Cuándo pasa la cabargata? ¡Flojo! ¡F! ¿Tú has tenido alguna vez bronquitis? Todos los días con mi mujer, jefe Porque usted no conoce a mi mujer ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vete! ¡Vete! ¡Siéntate ahí! ¡Que me das exactamente igual Tú y tu mujer! ¡Ha conseguido que se levante, eh! ¡Es verdad! ¡Ave! ¡Pelota de mierda! ¡Dígame! ¿Tú has tenido alguna vez bronquitis? ¡Yo no! ¡Pero ahora mismo la cojo! ¡Si usted quiere! ¡Ah! ¡Así no! 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 Hermano, yo te digo un aconsejo por menos de esto de ser los otros tres, así que esta gente te contrato nada, como nos fueran y para casa esto. No, 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 contrátanos, Carbo, ¿qué más te da? Si somos buena gente, ¿eh? Y lo que tiene que hacer, nos da una alegría y como acaba de pasar a Navidad, lo podemos celebrar con un trocito de turrón de Suchard. No, 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 no. Que le haya sobrado, ¿no? No, 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 de Suchard no me quedaré, que tengo es de la viuda nada más. ¿De la viuda? Sí. ¿Cuándo se muerto sucede? ¡Ay, qué suerte fue esto! ¡Ay! A ver. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela el día de hoy, hijo! A ver. A ver. Los tres, los tres. En mañana, a las siete de la mañana, en la puerta del taller, en Sin Fartar. Vale, perfecto, jefe. Señores, se cierra el taller. El que quiera escucha más, que le dé como a esta gente y nos pasen a semifinal. Un, dos, tres. Y aquí mueren mis letras, todo esto se acaba, aunque cierren mis puertas para ti son sagradas. Te dejo la ilusión de haber soñado conmigo, los ratos más bonitos siempre son compartidos. Porque yo soy así, te dejo lo que tengo. Y aunque me vayas de aquí, te guardaré mi copla pa' volver a vernos. Yo soy así, te dejo lo que tengo. Y aunque me vayas de aquí, te guardaré mi copla pa' volver a vernos. Para volver a vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!